Bueno, acá tenemos el Hercules USB DJ controller, el modelo MP3 E2, que ya es compatible con Windows 7 y ya era compatible con Mac. Ahora vamos a sacarlo de la caja, vamos a observar. Si quiero observar bien la caja, la veo. El DJ control MP3 E2 viene protegido con una carcasa de plástico. Solamente tiene una conexión USB. Esto si le dan para hacer enganches con MP3 en una computadora. ¿Qué pasa? Si esto lo conectas a una computadora y tenes solamente la placa onboard de la notebook o de la computadora de escritorio, vas a poder pasar música pero la parte de escuchar el tema que vas a alargar no lo vas a escuchar. Para ello tendrás que conseguirte una placa que tenga 4 salidas, o sea, 2 salidas estéreas. En principio, precio y teniendo en cuenta las cosas que se pueden hacer, en principio lo que se lleva para USB es la malla 44. La malla 44 de USB que tiene 4 salidas. Son las 4 salidas que tiene. Tiene 2 salidas estéreas. Están todas RCA las salidas. Entradas y salidas. Comúnmente estos son los que usan los DJ para el aparato esto este. Ya mucho más para músicos, tenemos la cuartet de inflazón. Esta placa se puede conectar micrófono, condensa e instrumento. En el caso de la malla solamente eran conexiones de línea por RCA. Este también tiene MIDI. Bueno, y bueno, la resolución es muy profesional. 24 sin instrumento. Esta placa es más ya para un música. La cualidad es que tiene 2 salidas de auriculares o 2 salidas para monitores de audio. Una salida la usas para que vaya a la potencia para la pista de baile y la otra salida conectando Conectando un auricular vos podés monitorear el tema que vas a salir o idear en qué momento vas a enganchar el tema. Con la DJ Control MP3-E2. Hay una cantidad de opción, pero en principio le estoy ofreciendo esta que es algo que no está para nada más. El DJ Control MP3-E2 puede funcionar por sí sola en una computadora que tenga una placa de sonido en voz. Pero lo ideal es que tenga dos salidas estéreo, o sea, cuatro salidas móviles. Como esta, o como si es una máquina de escritorio, se conviene en esta. Y si es una USB, muy transportable y son DJs realmente, comúnmente la novia de los DJs, es la Maya 44 USB. USB, ESI Audio, tiene con el cable USB. Es un driver, que ya les dije que es compatible con Mac y con PC y ya funciona en Windows 7. Y un manual muy extenso para que lo aprendan a usar. El DJ Control MP3-E2 de la empresa ERC, un controlador para hacer enganches de MP3, de audio en general. Para pasar música, para las fiestas. Y tengan en cuenta esta placa que maneje ASIO para que al hacer los enganches y cargar los temas, se cargue rápido y poner efectos. Tienen que tener controladores las placas que manejen ASIO. El DJ Control MP3, la Maya 44 USB. Y si tienen una máquina de escritorio, la PCI Quartet de InfraZone. Espero que se haya entendido. Gracias.